Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traemos el reparto de Lifetimes Harry Megan versus su contraparte real Harry Megan Reales, así que siéntate, relájate y disfruta, déjanos todo en nuestras manos, somos 007ernivideos tu mejor opción y gracias por preferirnos y por supuesto tú eres nuestra estrella, mis estrellas, las de Ernie, esas que tanto quiero y sueño y sé que ustedes me quieren a mí. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.